Y empecemos con alguien, una colombiana, Shakira, 42 años o 43, del signo de acuario, le sale la carta del horcado, va a ser un mes muy intenso para Shakira, no la ha tenido fácil, ha sido un año completamente complicado para ella, en cuestiones de trabajo se volvió a reinventar, sacó disco nuevo, se unió con varios reguetoneros y ya va a empezar gira, pero el problema es de que la carta del horcado no la quiere soltar, vienen situaciones muy complicadas para Shakira y su familia, que la carta del horcado y la carta de la muerte están pisando completamente a su papá, su mamá, así que próximamente ella se va a estar vistiendo de luto o va a estar teniendo un problema muy fuerte en cuestiones familiares, pero no es todo, que no la va a tener fácil, que también la carta del horcado me dice que en el mes de agosto se va a ir a juicio contra el fisco, contra la Secretaría de Impuestos de España o la Unión Europea por más de 15 millones de euros, ella dice no quiero arreglar, me voy al juicio y lamentablemente la vamos a ver presa, o le van a sacar orden de aprehensión a mediados o últimos de agosto contra Shakira, que lo más seguro es que no alcance a pisar la cárcel, que alcance a tener libertad o algo en cuestiones de fianza para poder arreglar, así que Shakira tiene que ser más lista, tiene que buscarse otros asesores en cuestiones fiscales o abogados y no llevarse a juicio y poder negociar. Otro de los temas que trae todavía Shakira es el problema de Piqué, que Piqué ahora que le van a estar haciendo el juicio del fisco contra ella, va a quererse quedar con los niños en España, en Barcelona, y ella no, va a estar peleando, viene el pleito también en cuestiones legales para quedarse totalmente con la custodia, irse a vivir a Miami o irse a vivir a Los Ángeles, California. Así que Shakira va a ser un mes complicado totalmente de depresiones, de angustia, de fallecimiento de familiares, de problemas legales, así que necesita quitarse esa nube negra que está arriba de Shakira, si no le va a seguir causando todavía más problemas.